A un placer volvernos a encontrar con todos los seguidores de JFTV. En esta ocasión nos acercaremos a los principales hechos noticiosos, a los que han dado cobertura a nuestros periodistas. A partir de hoy, todas las semanas, poder encontrar en nuestro canal de YouTube un resumen de los trabajos más leídos y comentados de Juventud Rebelde. Así que si todavía no nos sigues, danos like y suscríbete, porque ya comienza este compendio informativo. En las principales noticias de la semana anterior está la visita de gobiernos realizada a los territorios más afectados tras el paso de la tormenta tropical ETA. Llegaron para constatar los daños ocasionados por las intensas lluvias. En otros temas, también ha sido noticia la suspensión de las operaciones de la Western Junior en Cuba. Pinsimex ha anunciado que el próximo 23 de noviembre se suspende el pago de remesas y del funcionamiento de los 407 puntos de pago que conforman la red de esta compañía estadounidense en la mayor de las Antillas. La interrupción de este servicio es de responsabilidad única y exclusivamente del gobierno de la Casa Blanca. Y sucedió lo que muchos estábamos esperando. El aeropuerto internacional José Martí retomó este 15 de noviembre sus operaciones comerciales, regulares y charter bajo estrictos protocolos sanitarios. Ahora que Cuba vuelva a ser destino seguro para todos los que quieran visitarla, el Ministerio de Finanzas y Precios ha estipulado que a partir del 1 de diciembre los nativos o extranjeros que arriben a la nación deberán pagar una tasa sanitaria fijada en 30 dólares estadounidenses o su equivalente en cualquier otra moneda. Para más información, revise nuestra edición web. Y nuestra Habana de Regalí Maravillosa ya tiene 501 años. Como cada año tuvo lugar la tradicional Vuelta a la Ceiba en el Jardín del Templete, las constelaciones volvieron a iluminar la calle Galeano y se inauguraron obras sociales que reconocieron a personalidades destacadas. De esta forma llegamos al final. Si le interesó esta nueva propuesta, denos like y suscríbase a nuestro canal. Yo me despido hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.